Las Tribus de Abrande Dale pa' la calle que nos fuimos, no Y dale pa' la calle que nos fuimos, no Y dale pa' la calle que nos fuimos, no Nos fuimos, no Y me puse en mi guayabera blue En los tipos el banana blue A los rockies for two Bajen el combo en los A, N, U, M, R El negro es J, Junior, L, M, A y el blue Pa' gritarle de lejos, upi, upi Tranquilo que detrás de los diez Y acelera el paso, no te quilles, upi El negro es la L, ya no soy rookie Pa' que la nena lo bailes, pero no con un minuto Y le guiarle que a usted le esté Y le encanta el sushi Dejen cuando en piñones ya no, si el antiguo muri Tranquila, tú no eres tan cool Si el caro dice, dale pa' la calle que no fuimos, no Y dale pa' la calle que no fuimos, no Y dale pa' la calle que no fuimos, no Y dale pa' la calle que no fuimos, no Fuimos, no, fuimos, no Dale pa' la calle que no, y dale pa' la calle que no fuimos, no Y dale que no fuimos, no Dale pa' la calle que no fuimos, no Nos fuimos no, nos fuimos pa' level next Que fue que suelta tu pera El dueño del label, yo ya ni sé Ya yo llegué a Filadelfia Así que claro que quiero hijos como dos o tres Pa' darle a mi vida un update Un update Casi cinco pa' hangar cuando esté como Matusalén Tranquilo Damaso y Paula, tú vieron Vamos, no te hangar en vida, son dos tiempos Como ciento veinte en el freeway Y si se dañan, lamentablemente ok Esa pieza ya no viene, fue la compra en eBay Tú te imaginas habrá de un mediodía con la vuelta Llevaro 32, y más un clero de la sangre Así que ya grita el color y dice Dale pa' la calle que nos fuimos no Dale pa' la calle que nos fuimos no Sí, dale pa' la calle que nos fuimos no Nos fuimos no, fuimos no Y dale pa' la calle que nos fuimos no Así me gusta Dale pa' la calle que nos fuimos no Todo el mundo con dale pa' la calle que nos fuimos no Dale pa' la calle que nos fuimos no Nos fuimos no, fuimos no De Panamá el chorrillo, Perú el callao, ciudad de Dios en Brasil Y lo hice, nos vamos a brincar Como los panamíos nos vamos De lao a lao De cume y de jueneta nos pidan cacao Y nos fuimos no Dale pa' la calle que nos fuimos no Dale pa' la calle que nos fuimos no Dale pa' la calle que nos fuimos no Nos fuimos no, fuimos no Bajito, bajito Dale pa' la calle Dale pa' abajo Y dale pa' la calle Última abajo Dale pa' la calle Ok Escúchalo Escúchalo Dale pa' la calle que nos fuimos no Y dale pa' la calle que nos fuimos no Dale pa' la calle que nos fuimos no Nos fuimos no, nos fuimos no Y dice Dale pa' la calle que nos fuimos no Y dale pa' la calle que nos fuimos no Y dale pa' la calle que nos fuimos no ¡Ok! ¡Vuelvo a su amigo! ¡Oh!